¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ Sigma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡ toxic beach! ¡Suscríbete al canal! Keep your position down there. Don't move out of it. Come on, coaching, you're going to need one-on-one. I think, not my first. You're on the other side, right? He's on the other side. Come on, come on. Come on, come on. Come on, take it a long, take it a long. ¡Gracias! 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 Triangle, Triangle! Triangle, 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 Triangle! Triangle, 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 Tri ¡Vamos! ¡Vamos! Quinten, shoot a three. ¡Vamos! ¡Vamos a un! ¡Vamos! ¡Vamos a un! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felga de aquí! ¡Clean drawn a offensive foul! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete alitel! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Collector! ¡Apantos! ¡iete, Robby! ¡Veo! ¡ early. ¡ là día, tengo el saludo! ¡Veo! 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 ¡Veo, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ately? ¡Bien! ¡Gracias! ¡ 들리�eee! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, jagac! ¡Gracias! 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 Sí. ¡Gracias! 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 ¡ mentioned that. ¡Genial! ¡Genial! 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 y 7, man. ¡Gracias! ¡Que era siempre ahí. ¡Gracias! ¡Si прибав scrolle! ¡Geoff! ¡Gracias! ¡Si! ¡Iona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!